Con nosotros nos honra inmensamente que nos acompañe y por primera vez completamos las 100 personas del aforo. Entonces, cola, cabot, Raf, y cola, cabot, a todos quienes nos acompañan. ¿Rabino está con nosotros? Tengo que... Claro. Ok. Micrófono prendido y todo. Con micrófono prendido. Muy bien. Adelante. Mundo Jaredí. ¿Desde cuándo podemos en la historia marcar la diferencia entre religiosidad, ortodoxia y más allá de la ortodoxia? Yo partiría, no necesariamente científico, partiría desde el fin del siglo XVIII, cuando aparece el jazidismo y la reacción al jazidismo. Ubiquémonos en Europa, en Europa oriental, Rusia, Polonia, todos esos lados, Ucrania. Había una gran masa de gente observante, religiosa, muy sencilla, muy pobre, muy sufrida, muy sufrida, había una rosca de rabinos que podían estudiar, muy intelectuales, cada pueblito tenía su rab, tenía un grupo de gente que estudiara, pero generalmente el rab se casaba, se casaba, o el muchacho que estudiaba, se casaba con la hija del rico, entonces había una gran diferenciación social entre los que, la gran masa del pueblo observante, pero no muy estudiada, sino simplemente sabían lo que había que practicar, y mucha pobreza, y un grupo muy pequeño, o de gente un poco más pudiente, tampoco no eran pudientes pudientes en Europa oriental, pero había algo, y entonces el Rabi Israel Valshem Tov, realmente brillante, logra reunir a esta gente, de los pobladores sencillos, y darles importancia, hacerlos sentir que no importa si saben tres tratados del Talmud, mientras que recen con devoción, mientras que tengan una actitud alegre, una visión religiosa de la vida, confianza en Dios, alrededor del Rebe, en ese momento alrededor del Rabi Israel Valshem Tov, y educa alumnos, y el alumno principal de él, fue el Magid de Meserich, ese sí ya fue un genio organizativo, ¿por qué? porque él entrena, además de un alumno, sino que entrena a varios alumnos en la teoría jasídica, que Israel Valshem Tov había enseñado, y los manda a distribuir por donde puedan llegar, y abrir nuevas sucursales del jasidismo, y así, entre los alumnos del Magid de Meserich, y los alumnos directos del Valshem Tov, se esparce una formación de cantidad de aldeas, que empiezan a tener un Rebe, y ese Rebe nuclea a mucha gente, y con mucho entusiasmo, con mucho fervor, mucho, mucho fervor. Así se forman núcleos jasídicos en Bels, se forman núcleos jasídicos en Satmer, son todas ciudades muy pequeñas, y también había jasidismo en Varsovia, el jasidismo de Gergur, y en Rusia está Lubavitch, está muchísimo Viznitz, el imperio austrohúngaro, se van formando estas sectas, y arrastran enormemente. Cuando empiezan los jasidim a llegar a diversos sitios, y tratan de promover esa religiosidad muy observante, pero con diferenciación al judaísmo ortodoxo tradicional, porque rezan con mucho más devoción, y pueden estar bailando mientras que rezan, rezan más tarde, no rezan cuando sale el sol, y empieza a haber un entusiasmo muy grande, de repente, algunos rabinos, especialmente liderados por el Gaón de Vilna, en Lituania, dicen, esto no es judaísmo más, esto es un ingrediente reforma, no reforma en el sentido nuestro de hoy, sino que están cambiando las cosas, que esto no es lo que nosotros queremos, nosotros queremos que el judaísmo sea estudiado, que sea basado, puede tener Kabbalah, pero Kabbalah, únicamente el que está profundizado en estudio, después de que estudia Talmud, después de que sabe Torah, pero el jasidismo tomó elementos de la Kabbalah, y se los dio al populacho, eso el Gaón de Vilna, y los que lo siguen, están absolutamente en contra, y tenemos una etapa de una gran confrontación, siglo XIX, por donde está, hay confrontación entre los jasidim, de todas estas aldeas, y todos estos sectas, y los mitnagdim, los que se oponían, y que seguían en el mundo de la yeshiva, el mundo de la yeshiva, un mundo estudioso, y las grandes comunidades, tenían que decidir, si van a ser mitnagdim, o si van a ser jasidim, a ese ingrediente, de la confrontación, de jasidim y mitnagdim, aparece en el siglo XIX, un nuevo ingrediente de discusión, que son las jasqalá, los realmente iluminados, de alguna manera, que creen que todo tiene que estar razonado, ya no son observantes, en la manera antigua, quieren seguir siendo judíos, pero la ilustración, la ascalá, la ilustración, pone un nuevo elemento, y la pelea de los masquilim, ahí son tres factores, tenemos jasidim, misnagdim, y masquilim, los masquilim no eran tantos, los grupos de misnagdim eran mucho más, y los jasidim mucho más, pero los de la escalá, eran pocos, pero escribían, molestaban, se burlaban de todo lo que representaba el jasidismo, y se burlaban de todo lo que son los misnagdim, cómo se vestían, era gente intelectualmente bastante desarrollada, y entonces, ahí hay una pelea de tres realmente factores muy importantes. Siguen creciendo los grupos, siguen creciendo los grupos, y llegamos al siglo XX, y en el siglo XX la gran concentración judía estaba en Europa, entre las dos guerras, fue la vez que más judíos tuvimos en la historia, llegamos a tener 18 millones, ahora, de esa parte de los 18 millones, la inmensa mayoría vivía en Europa, en Europa, y entonces, ahí teníamos cuatro elementos ya más, ya estaba, la ascalá, que sobrevivía, pero ya no estaba tan fuerte, los jasidim, a su manera de vivir, y los misnagdim, que se fueron concentrando en aldeas con yeshivot, entonces, los misnagdim, la cuna y la rosca de los misnagdim, terminó estando en Lituania, donde aparecen yeshivot como mir, slavotka, centro grande de estudio, donde la gente estudiaba mucho, muy observantes, pero no tan emotivos, ya era un judaísmo ortodoxo, mucho más racional, y el cuarto elemento que aparece, son los sionistas, el grupo sionista, que en el principio del siglo XX, la inmensa mayoría no era religiosa, estaba contaminado, entre comillas, el sionismo activo en Rusia, en Polonia, con ideas socialistas, con algunos conceptos de la ilustración, y fueron formándose muy fuerte, y fueron creciendo todos estos cuatro grupos, enormemente, no voy a entrar a lo que cada uno pensaba, y ahí, con ese crecimiento, de cada grupo, los sionistas empezaron a promover al IA, a comprar, a hacer kibbutzim, a construir ciudades, en Israel, en Palestina, de aquel tiempo, los hasidim crecen, en cada una de sus aldeas, se conforma, a principios del siglo XX, una confederación, de la ultraortodoxia, bajo el partido, que se llamó, Agudat Israel, o mejor pronunciado, Agudas Israel, porque ellos eran, bien asqueradim, Agudas Israel, y el concepto, en el, debajo del techo, de Agudas Israel, había hasidim, y había mitnagdim, en ese, techo del Agudas Israel, lograron, convergir, de los dos grupos, masquilin, no, Dios me ampare, sionistas, tampoco, estaba únicamente, hasidim y mitnagdim, pero ellos movían, masas, masas, masas de gente, pero, la masa que tenían, estaba muy, dispersa, Rusia era grande, Polonia era grande, Lituania era grande, son, y en ese momento, si vamos al año 38, justo antes de que empiece la guerra, entonces, tenemos, las grandes cortes, jasídicas, si, Bel, Viznitz, Ger, Satmer, muy, en su apogeo, y, las grandes, yishivot, Mir, Slavodka, realmente, creciendo, enormemente, ahí vino, Dios me ampare, nos cayó la Shoah, nos cayó, el tema, hitleriano, y, Hitler, mató, a la inmensa, inmensa mayoría, del grupo, Jaredí, son pocos, los Reves, que lograron escaparse, acuérdense, que yo mencioné, los grupos grandes, pero había grupos, en cada pueblito, había un Reve, en cada pueblito, había un Reve, en cada pueblito, había un Eishive, entonces, eso se los llevó, en la inmensa mayoría, se los llevaron, los nazis, nazis, y entonces, ahora, termina la guerra, y perdimos, en el mundo, Jaredí, yo diría, que el 70, 80 por ciento, de la, peligresía, Jaredí, se los llevó, Hitler, en el momento, que termina la guerra, los que se salvaron, se fueron reuniendo, en, Estados Unidos, principalmente, y, en Inglaterra, un gran, centro, donde comenzó, el Jaredismo, de vuelta, y, en Israel, y en Israel, Palestina, en aquel tiempo, todos los que llegan, especialmente, a los Estados Unidos, sienten, la obligación, de recrear, este mundo, jazídico, de recrear, estas, yeshivot, y empiezan, chiquitos, por ejemplo, había un, un rabino, importante, que había estudiado, en una de, Sishivot, llega a Estados Unidos, repara un, Kotler, y arma, en, a una hora y media, de New York City, en una aldea, en aquel tiempo, Lakewood, muy pequeña, empieza, con 20 alumnos, y les paga, para que sigan estudiando, después de, casarse, y, eso empieza a crecer, a crecer, hoy en día, en Lakewood, viven, 20 mil, entre 20 y 25 mil, familias, que estaban, o, que se graduaron, de esa yeshiva, y se quedaron allá, y van a trabajar, a otro lado, pero, creció enormemente, Satmer, empieza chiquito, en 1950, eran pequeños, muy extremistas, antisionistas, muy jacídicos, con su sombrero, con Shtraymel, Lubavitch, el Rebbe, el Rebbe anterior, el Friedrich Rebbe, llega, y arma su grupo, Lubavitch, pero, termina la guerra, y empieza la explosión, de que hay que, recuperar, que hay que, recuperar, a los perdidos, a los que mueren, y eso, ese instinto, de renacer, en el mundo, Jaredí, tenía, una fuerza, impresionante, pero, tenían además, el ingrediente, que ellos querían, tener muchos hijos, entonces, empezó a ver, la explosión, demográfica, simplemente, por crecimiento, vegetativo, el único grupo, Jaredí, que realmente, atraían nuevos, elementos, fue Lubavitch, los otros, las Yishivot, los otros Hasidim, manejaban, con su propia, clientela, fueron, nucleando, de otros países, que se, concentraron, en Israel, se concentraron, en New York, se concentraron, en Los Ángeles, se concentraron, en Cleveland, se concentran, en Miami, y crece, enormemente, estos grupos, eso lo ven, en la película, Unorthodox, Unorthodox, el tipo, le dice, nosotros tenemos, que reemplazar, a todos aquellos, que Hitler, se llevó, entonces, ese crecimiento, funciona, con una, un ímpetu, y, soy testigo, porque eso lo viví, yo llegué, a los Estados Unidos, en 1962, y, en 1962, todos estos, estaban en, realmente, en auge, en auge, estaban subiendo, no habían llegado, lo que es hoy, pero estaban, en desubida, muy, muy comprometidos, muy comprometidos, el grupo Jaredí, no era sionista, de entrada, no era sionista, pero había, distintas versiones, de no sionismo, desde, desde los, antisionistas, que es el grupo, Satmer, el de, unorthodox, antisionista, hasta los grupos, de la, y, 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 logran, en los Estados Unidos, crear una organización llamada, hija de la gudas Israel, Torah o mesorá, que arman la cadena de colegios, que arman la cadena de colegios, que educan estilo Jaredí, y cada vez se volvieron más, Y cada vez más observantes y cada vez más una cúpula, una burbuja, burbuja que no permite ningún tipo de intercambio. Mientras que eso pasa en Estados Unidos, en Israel el grupo Jaredí existía, lo que se llama la Eido Jaredis, que era, algunos eran de Turekarta, algunos no eran de Turekarta, pero ahí en 1950, un par de años después de la Declaración de Independencia, surge un punto clave. El Ben-Gurion, David Ben-Gurion, se reúne con Hadonish, que era la autoridad religiosa del mundo lituano, del mundo lituano, no era un Rebe, sino era un Roshishive, un Rabino estilo Yeshive. Y hacen un arreglo que los muchachos de la Yeshiva, mientras que están en la Yeshiva, están eximidos de hacer la Tzabá. Gran permiso, Ben-Gurion, aceptó fiesta. ¿Cuántos eran? Cuatrocientos eximidos, cuatrocientos eximidos. Gran fiesta para el mundo Jaredí. Ni Ben-Gurion, ni el Hadonish, ni el más optimista de todos, tuvieron ni el sueño remoto, que de ese mundo Jaredí pequeño, iba a salir un mundo tan grande como el de hoy, que son diez mil que quedan eximidos de la Tzabá. Diez mil al año. Ahora, si eso van sumando, diez mil al año. Entonces, ahí surge una división entre el Jaredismo israelí y el Jaredismo gringo. Pero, utilizando el gringo como eje, incluye Inglaterra, incluye Buenos Aires también, en el Jaredí gringo, el mundo de la Yeshivot enseñaba a sus estudiantes hasta terminar la secundaria, con excepción de los Hasidim. Los Hasidim, aún en Estados Unidos, no le daban educación general. Pero en las Yeshivot, había buen nivel de estudios generales. Y a los diecisiete, dieciocho años, ahí decidía el muchacho si va a ir a una universidad o si se va a quedar tiempo full time en la Yeshivot. Como consecuencia, el Jaredí, que vamos a dividirlo entre los Hasidim y los, ya no voy a llamarlo Miznagnim, sino el mundo de las Yeshivot. Los Hasidim, todos estudiaban un par de años, y luego se ponían a trabajar en Esmeraldas, manejar negocios, telas, lo trabajaban. En los Miznagnim, el Colel empieza a tener fuerza. Pero el Colel tampoco era eterno. Estudiar después de casarse, era un par de años, pero no era eterno. Después, cinco años, seis años, las mentes más brillantes, se quedaban veinte años. Pero las mentes más brillantes, pues la gran mayoría, un par de años. Y son los que luego fueron poblando Lakewood, porque se quedaban cuatro o cinco años, y después se quedaban ahí porque la vida era muy bonita. En Israel, con el asunto de que se eximía únicamente a los que estuvieran estudiando, y como los Jaredí de Israel decían, el ejército es Taref, el ejército es contaminarse con el mundo laico, dejar de estudiar. Entonces, el Jaredí en Israel, automáticamente estaba atado a quedarse en la yeshiva eterna eternorum. Y si a los 45 o 50 años ya no necesitaba el permiso del ejército, ¿qué sabía hacer? No sabía hacer nada. No tenía ninguna preparación para salir al mundo de algún tipo del mundo laico para hacer algo, para hacer algo. Entonces, ese grupo en Israel se fue creciendo, creciendo y creciendo, y hoy representan el 10% de la población. 10% de la población es Jaredí, que quiere decir, no van a universidad, no van al ejército, están estudiando. No todos estudian, algunos se las rebuscan para trabajar algo, pero son mucha gente, y son los que van a decir, si algún gobierno no va a apoyar la excepción de los muchachos de la yeshiva, tumbamos el gobierno, porque todos los gobiernos hasta ahora, en los últimos años, desde que subió menaje en Begin al gobierno, en los 70, desde ese momento, todos los gobiernos hicieron coalición con esos partidos ultra religiosos. Entonces, ahora voy a interrumpir. Primero, cinco minutos, si alguien tiene una pregunta, o una pregunta, o una aclaración. Estamos hablando desde 1700 y pico, digamos 1800, hasta hoy en día, el crecimiento del mundo Jaredí. Vuelvo a decir las cifras, en Israel son el 10%, son 600 mil. En Estados Unidos, calculo que es un poco menos del 10%, pero también son varios centenares de miles. Están concentrados en las grandes localidades, Borough Park en Brooklyn, Flatbush en Brooklyn, Crown Heights, y tienen hoy en día burbujas Jaredim en muchas, muchas ciudades gringas. Se crearon subgrupos del mundo Jaredim, sea jasídico y sea del mundo de las yeshivotas. Bueno, entonces, si hasta acá tienen alguna observación, este es el momento que lo hagan para que entremos a lo que es el día de hoy. El que quiera decir algo, prenda su micrófono y... Robino, David, con respecto al conflicto que hay con el gaón de Vilna, que dirige toda la parte de los Mignacdim, ¿qué podría decir? Y sobre todo, ese odio que se crea contra los jasidim. Bien, en ese momento fue un odio intenso que se prolongó, el odio intenso se prolongó hasta, yo diría, hasta la Shoah. De post-Shoah no tenemos prueba, ya se fueron juntando. Post-Shoah se fueron, no, no me pongas imágenes todavía. Post-Shoah, quiero ver las pantallas, Jackie. Post-Shoah se fueron acercando, y para darte un ejemplo de cómo se acercaron los jasidim y los Mignacdim, ese odio quedó por fuera. En las grandes yeshivot, como por ejemplo les comenté en Lakewood, en Lakewood, donde hay decenas de miles de personas, hay gente que es jasídica, y gente que es exclusivamente ishibish. El jasídico lo reconocemos por el sombrero, ¿sí? Jaredí es temeroso. La palabra jaderí quiere ser temeroso de Dios, y es la palabra que se utiliza en estos momentos para ultra-religiosos. Antes le decían, hasta hace unos 30, 40 años, le decían a Frimer, a Frimer. Los jaredí eran los frimer, pero cambió a Jaredí, a Jaredí. Próxima pregunta. Oigan, se llevan bien. Una pregunta, Rabino. Sí. Rabino, yo quiero saber algo. ¿Cómo puede ser que...? Un momentito, Regina. ¿Me podés poner las pantallas? Ok. Volvé al modelo original. No. No, no está. Seguí con la propaganda. No. No. Ahí está. Quiero ver pantallas. No quiero ver imágenes. Quiero ver las pantallas. Ah, sorry. Deja de... Lo pusieron chiquito. Ahí. Ahí está. Gracias. Gracias. Y van a preguntar, alguien dijo, y Regina. Doña Regina, pregunte usted primero. Yo quiero saber, ¿cómo es que los jaredí que viven en Israel, hay antisionistas? ¿Y cómo pueden ser antisionistas si viven allá y religiosos? Bien. Eso te toca preguntármelo de vuelta cuando hablemos de hoy. Por ahora es solamente la historia. De la historia. Y cuando hablemos de hoy, ahí hablamos. Yosef, buenos días. ¿Qué hace usted levantado a esta hora? En Israel. Tengo una pregunta. En cuanto a los jaredí, me hablo de la estadística de los que viven en Israel y los que viven en Estados Unidos. Pero, ¿ustedes me tienen el mismo saco? Porque está plena acá y satmerá que es diferente. Como mi pregunta es, César, ¿qué es la misma plaza que el jaredí, la misión de la ciudad? Sí. Cuando hablamos de jaredí y decimos que es el 10%, está en el mismo saco. Los satmer, como los de la Ishiba de Ponievich, el tema es, lo llamamos jaredí en esta charla, todos aquellos que aplican o no ir al ejército. Y todos aquellos que no van a una universidad. Esa es la manera de medir fácil. No quiere decir que no haya gente que no va a la universidad en el mundo datí, pero que ese es el termómetro más fácil. Es decir, en el momento de tener esa boina, hay algunos jaredí que van al Nahal Jaredí, pero es una minoría, minoría, minoría. Entonces, eso lo metemos en la misma bolsa. Pero vuelvo a decir que el término jaredí en Israel no es igual que el término jaredí del mundo de las Ishibot en Estados Unidos. Porque el mundo de la Ishibot en Estados Unidos, por lo menos, tiene alguna preparación académica. Por lo menos, hasta que terminan secundarias. Sí, esa era mi duda. Sí. Porque no son mis dos las jaredí en Estados Unidos que jaredí en Israel. Sí. ¿Jaredí? Sí, por favor, Rosemary. Hola, gracias. Tengo una pregunta y siempre me ha resultado complicado entender por qué, si es que entre el judaísmo está tan desarrollada la investigación, la cultura, la música, todo el intelecto, por qué los jaredí que están como llevados a estudiar la Torah, no estudian otras cosas y se quedan así como colgados. Y no solamente ellos, los hombres que pueden estudiar la Torah, pero por qué las señoras se quedan un poco como fuera de base. No, hoy en día, hoy en día, nos estamos salteando un poco. Hoy en día, la mujer jaredí sí está estudiando. Cada vez más y cada vez más está participando en la vida, no digo académica, pero sí en la vida comercial. Muchas esposas de los muchachos del colel son grandes especialistas en computación, en sistemas, y entonces la mujer sí está entrando. Y entonces, como la mujer tiene que ayudar al sostenimiento de la casa, ella sí está entrando y la están nivelando, con todo que no tuvo estudios secundarios, pero mi hija Lisa me cuenta que en el instituto donde ella es profesora, hay muchas jaredín que los tienen que nivelar porque no estudiaron seguridad secundaria. Pero los nivelan, las mujeres las están nivelando. Ah, ok. Vale, vale. Doña Regina, usted tenía un... Ah, ya dijo, ya preguntó. ¿Alguna pregunta más? Estamos hablando hasta hoy. Hoy vamos a tratar ahora el tema de hoy. Sí. ¿Aló? ¿Ayer? Sí. Sí. Tengo una pregunta. Sí. Ayer. Profesor Ayer. Profesor de la Universidad Rosario. Sí, quisiera preguntar si, o sea, usted dijo, el Rabino, que en la clase de Talmud, que para toda cuestión científica o médica que no se oponía a la ley, prevalecía la interpretación científica, ¿no? La explicación científica que si era comprobada por la ciencia, ¿cierto? No, después, esa no cubre al mundo jaredí. De acuerdo. El mundo jaredí, en su inmensa mayoría, sigue con lo antiguo. No evalúa ese ingrediente. Hay excepciones, pero no lo evalúa. Quería hacer una observación con respecto a los jaredí, muy bien diga en Israel. No, 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 no me salte. Estoy en ayer. Ahora empezamos hoy. Un minuto. Rabino. Estoy en ayer. Bienvenido, Aarón. En ayer. Bien. ¿Puedo preguntar? Sí. La escalá fue, lo que Jacqueline menciona, la morada Jacqueline, la escalá fue un ingrediente, pero no los unió realmente. Lo que los unió a la Hasidim y Znagdim fue el partido de Agudat Israel y cuando llegaron después de la Shoah. Después de la Shoah. Cuando estábamos en Varsovia, todavía estábamos muy, muy, muy divididos. Pero si preguntan, bueno, pregunto. ¿Y dónde entran los movimientos de reforma? Que ya estaban invadiendo bastante Europa. Correcto. El tema reforma aparece en Europa occidental, mientras que este mundo jacídico jaredí es en Europa oriental. La reforma ahí no llegó. Lo que llegó ahí es la escalá. La reforma quedó en Alemania, en Francia, en Inglaterra. No, en Polonia había un movimiento muy grande de reforma. ¿Dónde? La principal, en Polonia, la principal sinagoga de Varsovia era reformista. No era reformista, era una sinagoga alemana, pero no era full reformista. No, no era. Cuando nace el Estado de Israel, pregunto yo, los jaredí, ya vivían algunos en Israel y otros llegaron después de la Shoah. Pero yo vi que se discriminaron mucho por kippat negro, kippat tejido, y entre ellos hay guerras muy fuertes entre los kippat negros y los kippat tejidos, como una segregación entre ellos mismos. Te correspondo. La kippat tejida no es jaredí, es datí. La kippat tejida es sionista, va al ejército, participa en la universidad, ¿sí? Y el de kippat negra, de terciopelo principalmente, ese es, entra a la categoría de jaredí, ¿sí? Bueno, vamos ahora entonces, si no se nos va a ir la noche, vamos a ver unas imágenes de jaredí hoy, jaredí hoy. Por favor, Jackie, poneme el primer video. Antes de pasar las imágenes, tengo anotadas aquí algunas preguntas que están haciendo a través del chat, que dejamos para después. Bueno, para quienes las formularon, ya llegaremos. No, no, primero el video, no, primero el video. Ya vamos, Raph, ya vamos, un momento. Y video. Mientras que tú buscas, voy a explicar lo que vamos a ver. Todos los micrófonos apagados, por favor. Y no, no entra el sonido. Ya va. Lo que vamos a ver ahora es una reunión en el mes de febrero de este año, un mes antes de la pandemia, donde fue el Siúma Shas. Todos los que van a ver ahora, habían estudiado una hoja de Talmud por día y terminaron en siete años el estudio de Talmud. Esto es en los Estados Unidos, en el Prudential Center, en New Jersey. No, no hay imagen. No hay imagen, Jackie. ¿Ah? No hay imagen. ¿No hay imagen? No. Hay sonido, pero no hay imagen. ¿No hay imagen? No hay imagen. Perdón. A ver. ¿Cómo soluciono esto? Ábrelo desde YouTube. Sandy, ayuda. Sí. No, no. ¿Están viendo? No. No. Nada, no se ve nada. Se oye, pero no se ve. Compartir pantalla de pronto. Sí, pero desde Google, desde YouTube. A ver. Compartir pantalla, abrir. Un momento, ya. Compartir pantalla, ¿sí? Desde YouTube. Ahí está. Ya. Correcto. Bueno. Ahora sí proponer. ¡No! Listo. Acá están mezclados Jafina y Nacu. Febrero 2020. Este es un asiento de la derecha. El muchacho de la izquierda es un asiento. No, no es mi vida. No, no es mi vida. Y no, no, es mi vida. No, no. No, no, no. No, no. No. Me, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. en el canto de la izquierda es una la no 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 nosotros acá estamos oyendo no 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 muy bien bueno ya tiene una imagen eh veintipico de mil casi treinta mil esto es el estados unidos si no hay mujeres porque las mujeres no estudian talmud en el mundo jaredí en el mundo datí si estudia la mujer talmud eh ahora impresionante y además tenemos comentarios directos gente que estuvo allá eh que con los policías estaban extremadamente impresionados que como una reunión tan masiva sin una gota de trago y todos ordenados son muy cohesivos realmente y muy colaboradores internamente muy muy colaboradores vamos a la próxima ahora sí las imágenes Rabino Rabino Alfredo si tengo una acotación usted no mencionó los jardalim son jaredim de un minim sí después de que terminamos hoy hablemos de jardal ok perfecto esta es la yeshiva belts esta es la sinagoga de belts caben doce mil personas doce mil personas esta este grupo jasídico donde tenemos en belts hay colombiano colombiano uno de los emergentes se volvió belts lo fuimos a ver con el grupo que viajó a israel belts es un poco más colaborador con con israel no son pobres son un grupo que económicamente está más solvente cuando ustedes viajen la próxima vez de tel aviv a yerushalayim por la autopista a la mano izquierda cuando están llegando a yerushalayim van a ver un edificio que se parece al templo de jerusalén lo llaman el belser beis amigdosh si es como un una réplica del templo de la época romana rabino estos realmente nos hicieron un problema en kipur netanyahu lo llamó y le digo por favor no se reúnan estamos en pandemia se lo pasaron por la faja próxima imagen rabino rabino debería mencionar que Hasidem y Bels van todos al ejército después de que se casan no no después de un par de años van primero al coleil no después de que casan dos años en el coleil y después van al ejército todos igual que Lubavitch por no por orden del rebe de ellos todos si otro grupo masivo Hasidem estos son Hasidem tienen el streimer ven el sombrero este de piel el sombrero este de piel próxima y ahora nos vamos al mundo de la Yeshiva esto es la Yeshiva de Ponievich en Bnei Brak miles de alumnos hay también en Jerusalén una también muy masiva que se llama Yeshivat Mir Mir son todos estudiosos no tienen barba crecida o tienen barba recortada o no tienen barba muy 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 religiosos pero son se mantienen muy fiel a las enseñanzas del mundo de la Yeshiva del Gaon de Vilna Próxima esto es la Lubavitch cada uno de estos tiene una sucursal una sucursal Lubavitch es el único grupo jaredí porque en su vida privada son jaredín van al ejército los que están en Israel después de un par de años y cada uno de estos va y abren sucursales en todos lados del mundo no hay hueco ya en Emiratos Árabes ya hay uno y parece que en Bahrein también están abriendo es impresionante como Lubavitch abre sucursales apenas hay dos o tres judíos ahí o que haya turismo judío en el Tíbet hacen un ceder de Pesach que van mil y pico de personas israelíes que están mochileros por este lado esta es la la foto de la reunión del KINUS de Lubavitch hasta en Cartagena 100% Machu Picchu en Judea en Vietnam Cartagena no es un paraíso pero ser judío en Nigeria 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 Próxima Se trabó un momento ¿Qué pasó acá? Vamos acá ¿Qué pasó? Perdón un momento Le contesto a Javier de Lubavitch tiene en Israel una aldea que está frente al aeropuerto Ben Gurion muy cerquita a Ben Gurion una aldea preciosa muy ordenada muy limpia tienen varios colegios dentro de esa aldea y a nivel numérico Lubavitch no es de las sectas grandes es decir la gente el núcleo de Lubavitch no es tan numeroso si no si espera que te contesto en Lubavitch no entró en Cuba porque los conservadores entraron primero y vuelvo de vuelta entonces numéricamente no son muchos en Israel pero cualitativamente son muchos porque los relativamente pocos que hay están dispersos y arman sinagoguitas en en todos lados de Israel van a encontrar una sinagoguita Lubavitch entonces en cifras no las sectas más grandes en Israel son Bells la que vimos 12.000 hombres imagínense cuánto en total en familia el Headquarters de New York pero pero no es de despreciar la concentración de Lubavitch en Israel porque porque Lubavitch Israel fabrica los rabinos que van al lejano oriente al medio oriente es decir los gringos los que estudian en Estados Unidos toman América Europa pero ya cuando vas por ejemplo hasta Alemania está lleno de Lubavitch israelíes que fueron entrenados en Israel es decir nacieron en Israel son israelíes y se van de Lubavitch acá está Salo que estuvo con nosotros en la aldea de Lubavitch en Israel Farhabad tiene una fábrica de matzot y tienen una plantación una plantación en la aldea de Lubavitch de Etrogim una de las fuentes de ingreso del Farhabad ¿pudiste Jackie o renuncias? no 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 pensé que no 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 esta imagen otra vez a ver ¿están viendo? no todavía no todavía están las pantallas a ver repito acá otra vez un momentico sablanot 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 ahí están viendo no perdónenme un momento ¿dónde está share? ¿dónde está share? no 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 ¿dónde está share? ¿dónde lo pusiste? ah ya 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 acá son son nos faltó esa partecita bueno ¿listos? esta es una manifestación fíjense el lado izquierdo Erick un número Muján de Maasar Arik Arik hace un par de años hace un par de años estaban hablando de hacer la conscripción de Jaredim y dejar libres a 1800 1800 eximidos y meter los otros ocho mil y pico entonces hubo manifestaciones que están dispuestos de ir a la cárcel pero no van a ir al ejército y algunos cuando les llegaba la citación para el distrito militar para pedir la excepción tampoco iban a ir y rompían entonces Muján le maasar estoy dispuesto a ir a la cárcel next otra esta manifestación en Estados Unidos de apoyo a los Jaredim en Israel con el tema del servicio militar next bueno acá esta es muy representativa es el ministro de salud Litzman fue ministro hasta la época de Roshana después renunció porque no estaba de acuerdo con las restricciones de la pandemia y Benjamin Netanyahu lo necesita lo necesita para no no hacen no no hacen servicios sociales quejándonos Netanyahu los necesita para la coalición entonces los como diríamos hoy en día acá Netanyahu y compañía los lambonean lambonean no puede sin ellos no puede sin ellos porque además los Jaredim a nivel político no se meten mientras que le dejen a ellos su burbuja de poder vivir estudiando de poder seguir ampliándose porque van a tener cada vez nuevos barrios porque tienen ocho hijos promedio entonces que les autoricen más construcción construyen en los territorios hay una localidad eh betar ultra religiosa Jaredim que es eh en los territorios entonces ahí a nivel político los Jaredim le dan luz verde a Netanyahu y Netanyahu entonces tiene que ser no está dispuesto a imponer servicio militar porque se le vienen encima next Dietzman es el actual ministro de vivienda ahora vivienda sí dejó salud y vivienda bueno acá está rodeado Netanyahu el lado izquierdo es Ashkenazi el lado derecho es Derry ministro del interior es nuestra cuchilla Derry es la cuchilla que nos está impidiendo de que lleguen nuestros emergentes a Israel no quiere no quiere no solamente de Colombia sino de otros lados es cerrado a la banda ese Derry un político muy sagaz que también pasó por ciertas etapas de cárcel por manifestación de fondos next ahora ahora viene el video ¿no? sí señor vamos a ver el video de la boda secreta en Brooklyn ¿si lo están viendo? no 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 hay imagen a ver otra vez Sean Dejo a ver vuelvo a hacerle este ejercicio bueno ahora ¿se están viendo? ¿se están viendo? sí, perfecto 10.000 personas en secreto en Brooklyn Secret Jewish Wedding del Grupo Satmer ay qué susto no, son judíos como nosotros y ni uno con tapabocas ni uno con tapabocas y cero derecho para las mujeres sí las mujeres están bailando en otro lado no, un momentito quiero aclarar en las bodas sí hay mujeres pero en otro salón en otro salón pero esto era una boda secreta tenían que pensar solamente era un salón no tenían dos salones nadie entiende cómo pudieron hacer secretos 7.000 personas como entraron y la policía no los cogió Raph, pero mira yo como soy periodista de la agencia EFE nosotros recibimos una cantidad de noticias de precisamente de las comunidades ortodoxas de Nueva York y todas esas situaciones secretas y las reuniones descubrieron una de los policías de Nueva York y el gobernador mandó a multarlos eran más de mil personas sin protección por el tema de la COVID y todo eso ha generado un rango y antisemitismo la felicito Carolina escuche al gobernador ese mismo tipo que lo multó al otro lado mire lo que hace acá se lava la mano sí, totalmente él dice que no tiene nada que ver con eso y comienza a decir en las ruedas de prensa que él solamente está cumpliendo con el deber pero que desconocía lo que estaba pasando con las comunidades judías y que en ningún momento las quiere atacar ni está promoviendo el antisemitismo correcto y ya se está generando antisemitismo bien pero a este grupo no lo sancionó no fue a otro mira, espera escucha tenemos la grabación de las palabras de él ¿están viendo? no está la imagen pero muerta no, no se muere ¿están viendo ahora? no 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 otra vez lo que pasa es que ellos también tienen una poder político aquí en Nueva York muy importante sí porque en Montes y en Williamsburg correcto Williamsburg Boropark 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 correcto ahora ahora sí 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 que ya no si lo que sucedió que ya no hay consecuencias por la fecha que ya no So if that happened, I heard the report. If that happened, it was a blatant disregard of the law. It's illegal. It was also disrespectful to the people of New York. The law protects everybody. It protects you, but it also protects me. We went through this with weddings. We literally stopped the wedding a couple of nights before, which was going to be a very large wedding. If it turns out that because we stopped that wedding, the reaction was, well, we'll have a secret wedding, that would be really shocking. And totally, I think, deceitful of the conversations that I had because I had personal conversations with members of the community. But put that aside, I've been deceived many times. It's illegal. And the city should do a robust investigation. If 7,000 people went to a wedding, you can figure that out, right? That's the problem with the secret 7,000. It's hard to keep a secret. You know, they say the only way to keep a secret, tell no one. That's the only way to keep a secret. 7,000 people were there. 7,000 people were there. 7,000 people were there. It's going to be hard to keep that a secret. And the city, it's my information, the city is investigating. They should investigate. And if 7,000 people were at a wedding, I'm sure they'll be able to figure it out. And then they'll be, we'll bring the full consequence of legal action to bear. 7,000 people were there. ¿Dónde? ¿Perdón un momento? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué es descrito en el primer libro de Enoch? Diga, siga, viva. Perdón. Oh, sorry. Ya, silenciate mientras tanto logres apagarlo. Ya, ya, ya. Estamos bien, Diego. Ya, qué pena. Listo. Eh... La realidad de hoy, ahora sí, ahora empezamos a hablar de hoy. No podemos hablar de un mundo jaredí totalmente monolítico. No son todos iguales. Hay diversas tonalidades, diversas medidas de agresión o de separación. Hay, no podemos generalizar todo, pero hay algunas cosas que tienen en común. Tienen en común el... Primero, hay que reconocer que el mundo jaredí interno es muy solidario. Tienen muchísimas organizaciones de ayuda social para ellos mismos, para gente que tiene muchos chicos, lógicamente, eh... Tienen fondos de préstamo de todo. Tienen muchísima solidaridad interna y la gente que está adentro y no tiene cuestionamientos, son muy felices. Son muy felices, porque es una vida muy realizada, muy realizada. Si tenés dudas, si querés salirte, ahí se viene el problema. Pero si estás internamente adentro y estás bien recibido, hay apoyo, etc. Ahora, hay diferencias, por ejemplo, los nuevos jaredim-sefaradim, los faradim que se contagiaron del jaredismo ashkenadí, no se contagiaron totalmente. Tienen un contagio a medias. Para un ejemplo, en el verdadero jaredismo, el internet está prohibido. En el verdadero jaredismo, los jaredim-sefaradim sí permiten internet, controlado un poco, sí lo permiten. Y hay ciertos sectores, jaredim-sefaradim también, que permiten lo que se llama el kosher, el kosher cell phone, que permite recibir mails, pero no más, ninguna otra aplicación. Entonces, hay ciertas diferencias internas. El gobierno de Benjamin Netanyahu quiso promover, creyó que por las buenas se puede lograr de que la gente vaya al ejército. Les organizó lo que se llama Najal-jaredim, grupos en el ejército, unidades que manejan la vida del ejército con los estándares jaredim a nivel de alimentación. No hay mujeres en la base, tienen horas para estudio dentro de la base militar, pero tiene dos problemas. Uno, que el muchacho que va al Najal-jaredim, cuando llega a su barrio, a su vecindad, no va con el uniforme porque no van a maltratar la gente del barrio por haber ido, Dios me ampare, al ejército. Entonces, no miran feo. Ese es un tema. El otro tema que son cantidades en proporción muy, muy bajas, muy, muy bajas. Entonces, ahí, ese es el mundo jaredí con sus diversas visiones de hoy, con un crecimiento muy exponencial. Tienen que construir nuevas casas, buscar nuevos barrios. Imagínense, dos personas que se casan, se multiplican, tienen entre ocho y diez hijos. Por lo tanto, ¿a dónde van? Cada uno de estos hijos necesita una casa de vuelta. Entonces, hay una expansión de los barrios jaredí, y los jaredí decidieron, por necesidad o por voluntad, ya no estar únicamente en las ciudades exclusivas jaredí, sino que en todos lados, Ashdó tiene, Ashkelon, todas las ciudades tienen hoy en día un gueto jaredí. Jaredí, hasta Tel Aviv, no hablo de Nebrak, Tel Aviv también tiene núcleos de Jaredí. Entonces, ahora, una de las cosas que más nos molestó, pero también hay que entenderlo, estamos hablando de hoy. En el mes de octubre empezaban las clases, después de Sukkot. Y las de Shibot habían tenido vacaciones durante Sukkot. Y cuando empezaban las clases de vuelta, en las zonas rojas, en las zonas rojas quiere decir que había mucho nivel de contagio. El gobierno, el Ministerio de Salud y el comité del tema del COVID decidió que no abre colegios. El principal del mundo jaredí de los estudiantes, de las de Shibot, se llama Rav Kanievsky, una persona de 92 años que pasó por el virus. Y él dijo, se abren nuestros colegios, se abren nuestros colegios. Pues ahora, desacató la orden, lo justificó, lo justificó argumentando que va a ser una familia que tiene los ocho hijos en la casa. Se van a volver locos, se van a volver locos. No tienen internet, porque ese grupo no les permite internet. Estudiar por teléfono, podés con un chico grande, pero no con un chico pequeño. Que no tenían otra salida, no tenían que desacatar la orden. Pero el gobierno no los multó, no los multó. Le cerró un ojo y ahí siguen. Creo que se controló un poco. En algunas de Shibot tuvieron una idea bastante constructiva. Pero esos en Shibot de gente mayor, de muchachos mayores, los que se contagiaban de COVID, los ponían en una parte del edificio. Y en la otra parte, los no COVID, tenían comedor por separado. Es decir, los COVIDianos en un sector de la Yeshiva y los que no son COVID en otro sector. Es un grupo creciente. Ahora, lo que mencionó el Rabino Moshe Yerushalmi, que hay un grupo intermedio entre Datí, religioso sionista, y Jaredí, que se llama Jardal. Ahora, le pediría al Rabino Moshe que me defina en muy pocos minutos qué es el movimiento Jardal y cuánta gente calcula que están enroladas en esa línea. Sí, con mucho gusto. Bueno, los Jardalim son básicamente muy estrictos en el tema religioso. Usan Kippah Surugá, la tejida, muy grande. Muchos de ellos tienen peot, como si fueran Hasidim. También, cuando terminan la Yeshiva, no van al ejército de inmediato. Se promueve que queden estudiando todo el tiempo que puedan. Y aquellos que son muy, muy, digamos, inteligentes y exitosos en el estudio de la Torah, promueven que se queden y que terminen, digamos, Rabanut. Muchos de ellos, Efi Eitam, entre ellos, por ejemplo, si se han oído hablar de este candidato para que sea el nuevo jefe del Yad Vashem, Efi Eitam es un brigadier general que en su época, cuando fue, digamos, el jefe del ejército en la parte norte, de manera muy, muy interesante, todas las intenciones de poder terroristas del Íbado y poner una cantidad de problemas que siempre pusieron, en esa época, cuando fue el jefe de allá, se disminuyó considerablemente. Ese es un ejemplo. Hay muchos tayazim. Hay pilotos que pertenecen a este grupo. Hay gente muy entregada, tanto a la Torah, como a su obligación con la sociedad. Es decir, después de cierto tiempo de estudio, promueven estudiar en universidades. Y hay gente que va donde quiera que estén, ya sean administradores o presidentes de compañías, con su Gemara debajo del brazo. Es decir, el estudio es siempre más importante con cualquier actividad, o al menos no menor a lo que ellos están desarrollando, básicamente. Yeshivat Arraf, Birkaz Arraf, es la yeshiva más importante de ellos. Se llama Yeshivat Birkaz Arraf Kuku. Y ellos ideológicamente siguen las instrucciones del primer gran rabino de Eres Israel, Arraf Abraham Itzaka Kuku. Bien, muchas gracias. Bueno. Con gusto. Otro tema en el mundo jaredí es las distintas tonalidades de no sionistas. Desde los, como dijimos antes, desde los antisionistas hasta los que no son sionistas, pero no molestan. Pero todos los jaredí, vaya a encontrar usted un jaredí que le cante la Tikva, o una institución jaredí le coloque una bandera de Israel en su institución. Ponovic, sí. Por orden del Rab Ghanaman. ¿Canta en la Tikva o pone la bandera? No, pone la bandera. Quiero verlos cantando en la Tikva. No, no, no lo hacen. Correcto. Bueno. Entonces, ese es otro punto. Ahora. Ahora sí, tomemos un espacio a ver qué preguntas tienen. Ahora sí, todo lo que quieras preguntar ahora con respecto al mundo jaredí de hoy. ¿Sí? Hablamos de... Rabino. Ya aquí. Rabino. Bueno, Salo, que está por amanecer, que comience. Hay unos jaredí que tienen... La mayoría tienen vestidos negros y hay unos que tienen vestidos blancos. ¿Cuál es la diferencia? Primero. Y segundo. Depende del origen. ¿Por qué? Los que vienen... Son grupos jasílicos que venían del Gaón de Vilna. Resulta que del Gaón de Vilna un grupo se fue a estudiar en el siglo XIX hicieron al IA. Entonces, ellos tienen otro tipo de ropaje. Pero son a nivel comportamiento totalmente jaredín y totalmente no sionistas. Totalmente no sé. Ellos estuvieron en Jerusalén antes que los sionistas. Claro. ¿Por qué no en cambio de hacer ejército como parte de devolverle al país? ¿Por qué no hacen un trabajo social de ayuda o algo que sea como el servicio del ejército? Bien. Te contesto dos respuestas. Porque la respuesta oficial es ellos no quieren desconectarse del estudio full time. Esa es la respuesta oficial. Que no quieren desconectarse ni cinco minutos de su ordenamiento de Ishibot con estudio. En la práctica es si llegan a hacer servicio social van a salir de la burbuja. Al salir de la burbuja tienen miedo que pierdan gente. La burbuja es totalmente hermética porque viven toda su vida dentro de su propio círculo. Rabino, me permite, hay instituciones jaredíes que son, que hacen un trabajo social en todo el país. Por ejemplo, Atzalá, por ejemplo, Zaka, por ejemplo, hay Yatsará que es para promover la ayuda a personas que están necesitando, digamos, si están enfermas, les proporcionan todo lo que se pueda implementos en su propia casa. Y hay muchos voluntarios del mundo jaredí trabajando en eso. Claro, pero no es una institución del Estado, no está organizado que pasa un año en su vida y atzalá. Es una cosa voluntaria, el voluntariado más importante, como tú dijiste, Zaka, realmente ellos se encargan de cada vez que hay alguna emergencia, tema de recoger cadáveres, tema de salvar, es como una ayuda al Maguendo Habitadom, es un voluntariado increíble, pero la mayoría de los que están en ese voluntariado son gente ya un poquitico mayor, ya no son muchachitos, son mayores. Exacto. Pregunta sobre hoy. Pregunta sobre hoy. Sí. Tanto nos enseña la religión y nuestros sabios, nuestros rabaní, de cuidar la salud, de que incluso en temas de salud y vida es factible pasarse por la faja cierta salajota. Además de eso nos enseñan a respetar la ley del lugar donde estamos muy especialmente si se trata de un país y un sistema que nos quiere, un lugar que no es antisemita. Entonces, ¿cómo se explica que hace 700 años fuimos el ejemplo sin ecuanón en la Europa de la peste negra y hoy en día somos de lejos el grupo étnico más contagiado en el mundo? ¿Eh? Si vemos Israel que cae en el top 10, ¿Eh? Y si vemos las zonas afectadas de Estados Unidos son particularmente las judías, lo cual nos pone en el otro el otro cremo. No diga judías, judías ultra autodox. Pero, 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 al final de la ecuación, hace 700 años fuimos el ejemplo en la Europa de la peste negra por ser fieles a una tradición, a unas costumbres de limpieza, de comunidad, de cuidado, de respeto a la sociedad y demás. y 700 años después, con esa misma alajá, en un mundo y tenemos los datos de 193 países, somos la vergüenza del planeta. Sí, no tengo la verdadera respuesta, yo sé borradores de respuestas, algunos creen que está el contagio de rebaño y que el contagio de rebaño uno que otro va a caer, pero que la gran mayoría se va a salvar. Esa es una respuesta, otra respuesta que la Ministerio de Salud está exagerando, pero verdadera respuesta no tenemos. Pero, no tenemos, tienen otro esquema y no todos, cuidado, hay Jaredim que se cuidan, cuidado, no podemos generalizar tampoco, hay grupos Jaredim que se cuidan, pero, o sea, en Dog Story, Israel tiene tres y medio por ciento de la población, en Nueva York los barrios judíos ortodoxos tienen los porcentajes más altos, entonces, así, tengamos comunidades que se sepan cuidar, en el promedio salimos muy mal y además hay otro concepto que quisiera tocar acá y es un poquito como el de Hilul Hashem, ¿eh? en que dan un pésimo ejemplo ante el resto de Clar Israel y el resto de la humanidad. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, está clara tu posición, está clara, no tengo respuesta verdadera. Preguntas del resto de la gente, aclaraciones que tengan, Liz, le quiero aclarar que en el caso ahora sí, Aarón, ahora sí. En el caso del ejército hay un grupo grande que casi está integrando más y están entrando a prestar servicio militar con una mezcla de estudio de Torah y después de que acá en el ejército hacen dos años de Midrashah y no son poquitos y son compañías que van a la vanguardia, no a la retaguardia. Exacto. Se hacen llevar al frente. Y el Shibot es dar. Claro, pero y el Shibot es dar. Rabino, yo no sé cada número, pero les puedo decir que están aumentando las compañías de Jaredim en el ejército. Y no solamente en el ejército, los Jaredim están comenzando a participar en el en el en el grupo activo y que están comenzando a pagar también impuestos. Muy bien. Bien económico. Como decimos como decimos en Yiddish fundan mol in gots oiren de tu boca a los oídos de Dios que es no es de mi boca es de ley del del de realidad. Sí. Bien, bien, gracias Aarón. Aarón Shapiro está en Israel también madrugando. directorio compañero de charlas. Yo tengo una pregunta. Ángel. En esta conversación ¿usted incluyó a los modernos ortodoxos? No, 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 porque los modern orthodox son extremadamente sionistas y modern orthodox están en comunicación. Yo pertenezco a esa línea. estamos totalmente en conexión con la vida académica, estamos en conexión con el resto de la gente que no es religiosa y todos los que son, eso es lo que llamamos porque son muy vancordistas. En Israel son datim leumim, datim leumim, sionistas religiosos. Sí, no, esos no están en esta descripción de hoy. Que ellos también representan hoy en día el 10%, el 10% que va al ejército, usa kippah, va a la universidad, se integra y de ese grupo sionista religioso hay un porcentaje importante que son los que van a los territorios. Los colonos, los mit najalim, son de ese grupo sionista religioso. Porque aquí el crecimiento especialmente en las demografías jóvenes está en ascendencia. El modern orthodox, sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, está en ascendencia, pero ¿sabes cuál es el problema? Que el modern orthodox, o el datilium se multiplica con un promedio de seis hijos, mientras que el jaredí se multiplica con un promedio de ocho a nueve. Entonces, ahí la carrera la van a ganar los jaredí, a nivel crecimiento vegetativo. Próxima pregunta, observación, sin miedo. Otro momentico. Libio, se tiene un comentario. Mira, increíble porque Ángela me quitó obviamente las palabras de la boca, súper chévere. Yo quería que el rabino hiciera esa aclaración de que los datiliumim, que son sionistas, que están también en esas unidades de Najal Jaredí, se unen también con ellos, son los que están peleando la vanguardia, son las personas más dedicadas a Am Israel y a Eretz Israel. Eso no hay ningún duda. Y no somos lo mismo. Yo pertenecí en ese círculo mucho tiempo. Pero ya que fue aclarado, también quería comentarle, Raph, yo enseñé 12 años en Barilán. Cada año yo tenía más y más estudiantes femeninos, mujeres, Jarediot, entrando a mis clases. Correcto. vale la pena esa observación. Gracias, mi hija también me comenta que hay un número importante de mujeres esposas de estos rabinos estudiosos o miembros del COLEL que las mujeres sí se están preparando académicamente en diversas carreras, 100%, 100%. Yo tengo una curiosidad más que una pregunta, ¿por qué los Stray Meals son tan caros? Los veo por 2,000, 4,000 dólares. ¿Qué es caro? Los Stray Meals. Stray Meals. Stray Meals. Stray Meals. Porque son de piel de visón. ¿Qué le pasa? Pienes todo lo más costoso, anti, anti-ecológico, todo lo que quieras decir. Claro. Pero ¿por qué los usan? O sea, ¿por qué tiene que ser eso? ¿Hay alguna ley? Porque siguen con el uniforme del pueblito del cual provienen y cada grupo jazídico tiene su uniforme. Cada uno, hay distintos modelos de Stray Meals. No todos son iguales, algunos son más anchos, algunos son más altos. Cada uno sigue al príncipe polaco o al conde que estaba en eso hace 200 años y querían hacerse pasar por gente muy bien. Entonces, Rebe decía vístense como la gente elegante y eso era uniforme. O sea, que no tienen nada con notación religiosa. Llegaron con eso. ¿Sí? Sí, pero vaya y dígaselo ahora y mejor dicho, no aceptan absolutamente nada porque sería asimilación. Pero es verdad, ellos querían asemejarse a la nobleza europea de Polonia, de Rumania, Rusia, pero si se lo dice hoy, hoy va a ir. Hoy va a ir. Correcto. Y ahora, ¿por qué el color negro? Porque eso lo que usaban en la Europa fría, en la Europa fría el negro era el color más común, era el color más común y todos estos son de origen de clima frío, de clima frío en la parte de Europa oriental. Entonces quedó el negro. Pero con el tiempo se fue popularizando, pero cada uno, cada grupo tiene su uniforme. Los de la Ishiba tienen el uniforme, pantalón negro, camisa blanca y saco corto. Los importantes usan una levita un poco más larga. Cada grupo tiene su uniforme, claramente tiene su uniforme. También cada grupo tiene su definición de los peyes. Algunos tienen los peyes así totalmente, otros tienen los peyes enrollados, otros se los colocan alrededor. Cada uno encontró su uniforme. Pero eso no hay nada de malo. Que cada uno haga lo suyo. El problema está cuando empieza a molestar al resto del grupo. Que tú te volviste parasitario, tanta gente estudiando que no la sociedad general no disfruta de ese estudio. Porque antes también teníamos estudiosos, pero todos los estudiosos luego se dedicaban a enseñar, luego se dedicaban a proyectar. Ahora, los jaredín estarían dispuestos a enseñar, pero hay un problema, que los otros no quieren que ellos enseñen, porque tienen miedo que sus hijos se van a contagiar del estilo jaredí. Entonces, una época muchos jaredín tenían puestos en colegios normales, pero se dieron cuenta que cada vez que entraban jaredín, hay X cantidad de muchachos, se les pasaba esa línea, entonces empezaron a hacer barrera. No, tenemos que tener solamente morín, profesores, revés, de la línea datilumi, no podemos tener jaredín, porque se nos va a perder nuestra ideología. Entonces, tenemos realmente una división muy marcada, y eso hace que tengamos una burbuja impenetrable. Pero aquí en Estados Unidos ellos han estado... Un poquito quiero contestarle, no, 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 no es la destrucción del templo, no, no tenemos pruebas cuando, qué se usaba antes, no, el negro no tiene que ver con la destrucción del templo, no, porque el negro nunca fue un tema de duelo entre nosotros. Nosotros no. Los jarimas... Rabino, el último no. Sí. Rabino, el Talmud dice que el negro alude a la humildad. ¿Cómo, perdón? El Talmud dice que el color negro en la vestimenta alude a humildad. Pero yo no sé si en la época antigua se usaba negro. No, no, pero al revés, era rechazado por la... Rechazado. En la época el Talmud era rechazado. Ya, ya, perdone, perdone, rechazado. ¿Por qué? Porque el que se vestía de negro era como si estuviera diciendo de manera arrogante, miren que yo soy humilde. ¿Ok? Entonces el Talmud no acepta el color negro, ¿me entiendes? Bueno, hay un tema cabalístico también en eso que es interesante, que el color negro capta toda la luz y no la rechaza. Entonces, hablando cabalísticamente, el influjo divino se capta y no en su totalidad, según el tema jasídico, ¿no? Y entonces todo queda permeando lo que se llama Or Mequif y Or Pedimí, según los conceptos cabalísticos. Pero quién sabe si tomaron eso en cuenta. Bien. Hago dos preguntas. No, 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 no. Modestia, el negro no es modestia. Quisiera saber si hay información. ¿Aló? ¿Se me escuchan? Sí, sí, te escuchamos ayer. Ah, bueno, gracias. Sí, hay un información como de sondeos de opinión pública en Israel. O sea, ¿cómo son percibidos en Israel por la opinión pública? Bien. Básicamente están rechazados, pero nadie sabe qué pueden hacer. Porque tienen otros problemas, es decir, si no tuviéramos problemas de otro tipo, guerra, pandemia, quizás ya se pondrían más las pilas la mayoría, pero como tenemos discusión entre los dos partidos mayoritarios, entonces todo el mundo quisiera que se ponga a orden, que se ponga a orden y que haya ciertas líneas básicas. Netanyahu quería que tuvieran educación mucho más laica, ¿sí? Pero como estamos ocupados en otra cosa y no nos ponemos de acuerdo, el resto siguen ahí, siguen remando, pero hay una actitud de rechazo. Básicamente hay una actitud de rechazo. Y los motivos, o sea, los motivos de ese rechazo son sobre todo el ejército que quieren evadir. El ejército y que no trabajan. Como no pueden trabajar mientras que están en la ishiva, entonces no producen. Son el segmento más pobre de la sociedad, ¿sí? Entonces todo eso crea un rechazo. Rab, tengo una pregunta. Yo había oído que recibían subsidios del Estado israelí para... Sí, reciben subsidios del Estado. Pero eso se redujo en los últimos años. Pero los muchachos del COLEL tienen subsidios del Estado, no muy altos, pero tienen, las señoras trabajan y siempre hay alguna institución jaredí gringa que ayuda. Es decir, que todos van a Estados Unidos a chnorear plata para su COLEL. Lorenita. Sí, hola Rab. Ahí le puse un comentario que tenía una pregunta porque yo tenía como en mi mente jaredín tipo habad que son entre como proselitistas de vení empezá y ya te va a llegar y yo leí el último libro de Naomi Ragen que es como la serie Anorthodox pero al revés porque justamente es una chica secular que quiere entrar a una comunidad en Boro Park y le hacen la vida imposible. O sea, por fuera sí la aceptan pero realmente nunca la terminan de aceptar. Entonces quiero saber si hay alguna diferencia entre estos grupos con otros grupos a nivel de que si realmente quieren atraer al secular o al modern ortodox o no hay que nacer hay que ser nacido y criado. Bien básicamente el mundo jaredí es cerrado cada tanto saquemos Lubavitch del juego porque Lubavitch es una una categoría separada del mundo jaredí en el gran mayor mundo jaredí son burbujas totalmente blindadas y cada tanto entra alguien cada tanto entra alguien y pero siempre va a estar marcado que no es de no es de la rosca es decir es decir nadie ni una hija va a querer el papá no va a querer que su hija se case con alguno de los nuevos los nuevos se tienen que casar entre ellos tienen que casarse entre ellos o con algún viudo con hijos o sea por ejemplo en este caso de la chica sin contar el libro y leer la historia que es muy buena el libro es muy lindo pero han salido muchas algunas mujeres de ahí últimamente peor que eso se puede casar con alguien que tenga defecto bueno puede ser buena gente le empiezan a hacer presentaciones y como que lo peorcito del lugar porque o nuevos José Mbichuba o gente que tiene algo ahora pongo en el chat el nombre del libro para los que me están preguntando puede ser que sea un poquitico exagerado porque no hay demasiada gente que quiera entrar yo no creo que los digamos los nuevos religiosos no entran a los grupos más cerrados sino el nuevo religioso por ejemplo entra al Jaredí-Sefaradí el Jaredí-Sefaradí tiene mucha gente nueva creo que y mientras que sea Sefaradí o de las lo que se llama los judíos orientales le va bien también sí pero muchos están saliendo también en unorthodox match sí hay que reconocer también aunque Jabat es mucho más abierto pero generalmente las parejas se forman entre los que son de sangre azul Lubavitch y los que no son de sangre azul y cada grupo hay suficiente masa crítica para conseguir pareja dentro de su propio subgrupo las élites existen sangre azul y respecto a las mujeres el hecho de que en estas comunidades ortodoxas se tengan que rapar el pelo y usar peluca y hay otra cosa que me llaman hay distintas en el grupo Satmer es más extremo la mujer o no se o se rapa o tiene el cabello extremadamente corto en algunos no eso hay hay distinto depende del grupo nuevamente el individuo no decide sino el individuo se rige por la tradición de su grupo si ahora hay que reconocer que el rol de la mujer en grupo Lubavitch es muy muy importante en Lubavitch la mujer realmente toma posición extrovertida y participa la gran mayoría de los Habat Houses de las casas de Habat la mujer tiene un mayor impacto que el hombre en la casa de Lubavitch es decir que en Lubavitch la mujer tiene un mayor grado de participación eso no quiere decir que puede dirigir rezas en la sinagoga pero en la vida de actividad de Lubavitch muy activa tiene mucha mucha participación quiero aclarar algo más porque preguntaron sobre Modern Orthodox Ángela preguntó y Joyce preguntaron en Modern Orthodox no Lubavitch no no mueve la boca pero no lo entona en el Modern Orthodox también hay división hay grupos en Modern Orthodox donde la mujer ya tiene una mayor participación sinagogal y gradúan mujeres rabinas mujeres rabinas no de igual a igual no cumplen todas las funciones rabínicas pero muchas funciones las cumplen hay una dos en Israel que se consideran lo que se llama Modern Orthodoxy o Open Orthodoxy que se mantienen alágicamente estricto pero permite que la mujer participe en bastantes labores rabínicas no puede casar no puede divorciar pero si puede decir la Sheva Brajot a veces hacen miñanín de mujeres exclusivamente de mujeres entonces hay también una división pero en el mundo Jaredí la mujer está relegada totalmente en la sinagoga relegada totalmente ¿alguna observación más? una pregunta sencilla que hicieron por acá es que traduce la palabra Jaredí temeroso de Dios temeroso temeroso Rab ¿y tú qué opinas de la radicalización que hay en algunas comunidades ortodoxas respecto a las vacunas porque dicen que viene de cepas de cerdo que han mandado panfletos a las comunidades ortodoxas en Nueva York a que no se vacunen y pues está el movimiento antivacuna pero esto también ha sido muy criticado y perseguido para los judíos por el antisemitismo sí cien por cien cien por cien pero son nuevamente no son todos los Jaredí son ciertos sectores Jaredí que son los extremos que no apoyan el tema de la vacuna creo que con varios argumentos un poco también le tienen miedo que la vacuna tenga algún daño colateral y por otro lado que está interfiriendo con la decisión de Dios que si te vas a enfermar o no otro ejemplo que tenemos de Jaredí con problemas es en el Brit Milah cuando se hace la circuncisión hay que sacar la gotica de sangre y los grupos Jaredim lo hacen la gotica de sangre la saca oralmente el rabino que hace el Brit Milah y cuando surgieron los problemas de herpes entonces empezaron a poner presión que no se puede hay que tomar un tubo de laboratorio y hacer la succión a través de un tubo que no se puede hacer directamente porque le podés contagiar un herpes y es un herpes de por vida muy fregado y algunos grupos se resisten a acatar las leyes higiénicas algunos grupos se resisten ahora cuánto tiempo más van a poder resistir no sé pero en estos momentos se resisten si hay problemas de salud pública claramente después otro tema jaredí que tiene especialmente ese lo conozco en Estados Unidos no en Israel como son grupos que es muy cerrados se empiezan a casar entre ellos y entonces hay problemas una alta tasa de retraso mental porque genéticamente están casando con los mismos lo mismo con las mismas entonces hay una aldea jacídica cerca a Manzi que se llama Kiryas Yohel en Estados Unidos donde hay una alta tasa de retraso mental horrible sí todo eso va en contra en la Torah Rabino ¿cómo? todo eso va en contra de la Torah usted sabe que está permitido incluso la insulina que en una época la sacaban de cerdos hay hay respuestas alágicas sobre eso entonces el tema o el argumento de que porque viene de animales impuros digamos la vacuna eso es absolutamente o ignorancia o es un pretexto para no hacerlo correcto 100% la prohibición la prohibición es comer cerdo exactamente exacto hablando de lo que acaba de decir el Rabino y el Charmi las partes del cuerpo del cerdo son las más parecidas al hombre y cuando hay que hacer un cambio de válvula del corazón se utiliza una del cerdo conozco un caso de un gran Rabino que tiene una válvula de cerdo el colorete es hecho con grasa de cerdo no que hay cambios sigue siendo grasa de cerdo pero no se la come se está incorporando al cuerpo cuando uno se pone en colorete algo entra a la boca Salo si me permite yo doy respuesta en el tema de Cachrut el tema de Cachrut hoy por hoy no hay cantidades de productos ya sea por cosmética o por otro tipo de cosas que provengan de origen animal no kosher por ejemplo pero hay un concepto alágico que se llama Ibut eso significa que si usted cambió la constitución del producto no está prohibido muchas comunidades no lo utilizan esa esa yo lo llamaría dispensa pero perdón Rosemary no entendí la frase que me escribiste que primero va la vida si no pero antes no antes puso algo otra antes de la vida puso antes algo Rose sí pero todo eso es muy cómodo ajustar la religión a las cosas cómodas cada uno hace ahora sí Rose ahí nos metemos en otro tema porque no afecta solamente Jared es un tema más generalizado no estamos desviando bueno por último Rose sí había dicho que la vida es primero que da igual si es de un cerdo lo primero que encuentro es la vida correcto 100% pero Rabino aquí en Estados Unidos los Jaredi están envueltos en muchos escándalos de corrupción a los políticos del pueblo para que les hagan más grande por ejemplo los Herub y muchas de las fricciones entre la población del pueblo y la población Jaredi se debe a que cada día los Herub de ellos son más grandes entonces cubren más bloques correcto ahí se ha creado gentrificación y la gente por eso ha tenido mucho más antisemitismo con ellos correcto ahora quiero quiero reducir un poco creo que los conflictos que hay en Estados Unidos con respecto al mundo Jaredi son mucho menos graves que la confrontación que hay en Israel porque hay confrontación no te voy a negar pero en Estados Unidos no tenés un problema de ejército no tenés un problema de parasitarismo es decir que con tus impuestos estás manteniéndolos entonces yo creo que la el cultura la guerra si Rabino si existe eso aquí hay mucha queja sobre eso en los servicios sociales el estado no lo mantiene si los mantienen en la mayoría están hoy en día viviendo public housing muchísima ayuda hay mucho odio hoy en día en Nueva York contra ellos especialmente ha crecido con este COVID porque los están representando que no les importa el resto de la población el mensaje que nos están mandando es que ellos tienen derecho a hacer lo que quieran y no respetan entonces yo sí creo que son mantenidos con los impuestos de uno ellos sí porque no califican dentro de ellos tienen sus income taxes en los promedios por debajo de la pobreza entonces pueden aplicar y pueden recibir los beneficios de welfare y aquí hay mucha controversia sobre eso les agradecería si me pueden conseguir algún artículo sobre ese tema que están mencionando Helen y Ángela yo le mando yo estoy en una conferencia aquí especialmente sobre eso y mucho el odio que hoy tienen contra los judíos y entre los negros y los judíos que han peleado tanto en William en Brooklyn lo que no se decía hace 5 años nunca se oía hoy en día salió ya vio la caja de Pandora yo creo que eso sí yo creo que eso se ha oído siempre yo escuché eso hace 30 años por ejemplo pero era como medios pequeños como las cantidades cambiaron democráticamente estás hablando de decenas de miles era controlado hoy en día es tan grande que si uno quiere hacer trabajos en los edificios que son de New York City Housing no puedes trabajar en fiestas judías porque hay tantos judíos no Yom Kippur Sukkot ya 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 pero Rabino esto no solamente está pasando en Estados Unidos yo tuve la oportunidad en el 2010 de estar en Alemania en Oranienburg en el campo de concentración de Oranienburg y allí ya estaba resurgiendo el antisemitismo porque entraron unos neonazis a destruir parte de las literas del campamento de Oranienburg negando el holocausto y querían destruir todo el campamento de Oranienburg pero eso no tiene que ver con los Jareni eso no es Jareni esto es antisemitismo pero el antisemitismo que se está viviendo en Estados Unidos en Alemania está volviendo a resurgir claro pero ese es el antisemitismo puro no causado ni provocado por nosotros no no lo que menciona Ángela son situaciones que despiertan el resentimiento por provocación de actitudes de estos círculos ese es un antisemitismo puro que eso lo van a analizar otro día el surgimiento del neonazismo la negación del pero es otro tema si quería decirle si una pareja no religiosa o meramente religiosa se cuida de tener promedio dos hijos y tiene que trabajar y más difícil en esta época es muy fácil que el gobierno les dé ayuda y los sostenga y le dé facilidad para tener 10 hijos a una familia jaredí ¿cómo explicas una cosa de estas? Salo Salo mira a mí me molesta el tema de que hablan solo del tema jaredí pero se olvidan de que hay árabes israelíes beduinos que tienen 10-12 hijos y viven en el bituah lehumí y ningún israelí laico menciona eso porque no es políticamente correcto pero si está hablando usted de un jaredí o de un judío religioso ahí todo mundo dice si si viven a nuestras expensas me parece que eso es bastante digo que no es balanceado no quiero decir la palabra pero es es una suerte de 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 antireligionismo que hay en la sociedad israelí ¿me entiendes? de eso no hablan nada y si tú lo mencionas si tú dices eso te dicen no es así porque ellos tienen derecho y los israelíes no tienen derecho los jaredí no tienen derecho claro que tienen derecho es totalmente restringirlo a todos ah bueno ese es otro tema acá Yosef tiene una pregunta coronel Yosef usted está en Jebrón ¿dónde está Yosef? yo sé acá no estoy en Jebrón pero sí en Eshtajim estoy en Gamala en Gamala pasé dos semanas en Guatemala guante peor sí pero Rafa tengo una pregunta en cuanto a los jaredí pues hoy en día yo he tenido la oportunidad de hablar con varios jaredí de que hoy en día compran los jóvenes que compran celular a espaldas de los padres y tienen Facebook e Instagram eso les permite ya conectarse en el mundo no solo en Israel sino ya algo más global y como se les abre las mentes entonces yo tengo esa pregunta Rabino ¿usted cómo ve a futuro los jaredí en Israel? porque ya se les abrieron las puertas ya no ya no es que los papás tengan el poder decirles usted no sale no entre porque ellos desde el cuarto pueden ver toda la realidad del mundo entonces ¿cómo ves a futuro? ¿cómo afecta la tecnología en Israel definitivamente la tecnología va a afectar pero por eso que están tomando tantas medidas para prohibirlo pero no les va a funcionar no cabe duda de que va a haber un sector del mundo jaredí que se va a abrir se va a abrir sin romper totalmente las la el cumplimiento y la observancia pero creo lamentablemente que no va a ser la mayoría no creo que sea la mayoría la mayoría va a seguir en esa en ese convencimiento aislacionista ojalá que tú que tu sensación eh cunda un poco más eh pero no estoy muy optimista no estoy muy optimista yo creo que hasta que no haya alguna reacción nacional reacción nacional de integrarlos a la corriente principal de nuestro pueblo va a ser complicado va a ser complicado y lógicamente si en Estados Unidos un gobernador les dice por la cabeza lo van a acusar de antisemita y el problema es que si un gobernante israelí le trata de imponer ciertas reglas para integrarlos también le gritan nazi y eso nazi a los policías que tratan de cumplir ciertas reglas pero esperemos el milagro aquí es lamentable en las yo voy a las conferencias de AIPAC por muchos años y aquí es lamentable salir de esas conferencias y lo primero que ve uno al frente del centro de convenciones son ellos con todas las pancartas muy grandes hablando de no no creemos en Israel correcto a los palestinos y a los iraquí y a todos y a iraní bueno yo creo que llegamos ya al final para un segundo plazo delicioso Rabino honradísimo mil gracias la sacó del estadio con quórum completo vendió todas las sillas a todos mil gracias por acompañarnos gracias a ti por organizar esto les recuerdo el próximo lunes nos vemos con Marcos Pekel hablando sobre 55 años de nuestra etate chico de la chico